Cabrona y bonita Cabrón tiene apuro como la temible Su nombre la yella y solo así de simple Vespero y colorado 12 de noviembre Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Puro blanco! ¡A este lado! ¡A este lado! ¡A este lado! Cabrón toma toda la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas Reina en las doscientas la gente lo dice Cabrón tiene apuro como la temible Su nombre la yella y solo así de simple Vespero y colorado 12 de noviembre Ahí la compró su amada un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Lleva el cortadito y rayera de la frente Bonita su estafa, nada de corriente Muy fina la yegua, murmura la gente A todos esos caballos que se fueron a correr a nuestro allá para ti Bonito pueblito Mendoza Durango Ahí la esperaba su amigo y hermano Le acodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira y su cuadra de ahora Cuarité de la cuadra y siempre a la orden El bombón está aquí, así lo conocen Junto con su padre, guarindo su nombre Carri muy famoso, dos días durando Ahí han tocado triunfos y fracasos Reina en las doscientas en todo el estado Reina en las doscientas en todo el estado IAES